Música ¿Te has preguntado qué es el robot de identidad digital? El robot de identidad digital consiste en hacerse pasar por otra persona y asumir su identidad con el fin de acceder a cuentas bancarias, contratar servicios o acceder a perfiles sociales, como en el caso de Carlos y Joaquín. Carlos y Joaquín eran muy amigos. Un día Carlos ofendió a Joaquín sin querer y Joaquín, resentido, quiso vengarse y robarle la identidad de Carlos en el Facebook. Desde ese momento, Joaquín publicaba comentarios negativos y esto afectó mucho a la reputación de Carlos. Este delito afecta no solo a personas como tal, sino también puede afectar a instituciones empresariales. Ten cuidado, una simple fotografía puede convertirse en un verdadero problema, ya que mediante él se puede acceder a datos personales, haciéndote una víctima del robo de identidad digital. Es una producción del componente de Guahuatix, de Save the Children.